Andrea Legarreta inicia 2019 con el claquetazo final de la cinta Mamá se fue de viaje, la cual protagoniza con Martín Altomaro y junto a su hija menor Nina Rubín. Soy la mamá en esta historia en donde los verdaderos protagonistas son el papá y los hijos. Es una película familiar que van a disfrutar muchísimo con la que muchas mujeres y madres se van a identificar, explicó la conductora del programa de televisión hoy. Te recomendamos, maldita lisiada. Y Tatí Cantoral prepara serie de Soraya Montenegro en las últimas décadas. Además, Andrea se le ha dedicado a conducir uno de los programas de televisión de mayor popularidad de Televisa, por lo que, su regreso a la industria del cine llegó en un momento indicado con el que la conductora puede refrescar su profesión. Es muy lindo que con los años he tomado mucha experiencia y con ello he tenido grandes vivencias. Ahora, poder retomar para hacer cosas que te ilusionan, que te renuevan, que le devuelven frescura a tu vida es un regalo, dijo con lágrimas en los ojos, la esposa de Eric Rubín. Andrea recordó que su última aparición en cine fue en 1999 en la cinta La Segunda Noche, la cual fue protagonizada por Mariana Ávila, Serling González, Irán Castillo y Francesca Guillén. Sobre su coprotagonista Martín Altomaro, soy tu fan, la actriz aseguró que, es un gran actor que lo único que ha hecho conmigo es ser paciente, porque, me guía y me da consejos e indicaciones. Es una persona muy cariñosa y para mí es un gran honor, trabajar con una persona tan talentosa. Celebridades por esta razón Galilea Montijo se volvió tendencia en redes, celebridades celebran mexicanos. El triunfo de Roma en los globos de oro.